muy buena gente bueno vamos a hacer aprovechar esta situación que vamos detrás de un camión ahí vamos a explicar bien dónde situarse para que el camionero nos vea ahí él nos ve es un punto que no es ciego detrás no nos ve pero qué pasa si yo lo quiero pasar al camionero ahora lo vamos a pasar para que vean otros puntos ciegos yo estando atrás del camión el camionero no me ve absolutamente nada pero qué pasa si yo lo quiero pasar él ahí me está viendo ahí me está viendo ahí él ya no me ve ahí me ve ahí no me ve ahí a partir de ahí ya no me ve él bueno después que paso yo frente de él obviamente si me ve pero eso todo lo deberían saber que los puntos ciegos de un camión nunca van a ser atrás y que vayan a ser muy que vayan muy pegados del cambio nuevamente porque les digo esto porque hay mucha gente que se pega detrás de los camiones y obviamente no lo saben eso de que es malo ir detrás de un camión pensando que el camionero nos vio cuando en realidad absolutamente camionero no nos ha visto ni siquiera absolutamente con la mayoría hacen eso se pegan detrás de un camión para que para ir resguardado del 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 frío y bueno que vaya el mismo viento los va protegiendo digamos del frío que hace o para agarrar también más velocidad como hace como una especie el mismo camión como de embudo el mismo aire como que te obliga a chupar te atrás y y bueno eso provoca por ahí mira si frena de golpe el camión o algo como venís muy pegado te lo come te lo comes de atrás y eso lo veo después hay que lamentar algún accidente o algo por acciones nuestras no que son malas así que bueno consejo del día jamás se pongan atrás de un camión chupando el aire o circulando en ruta o en alguna calle lo que sea pensando que el camionero los vio porque en realidad el camionero no los ha visto si van atrás y bueno como les digo yo si me pongo a un costado ya sea haciendo este movimiento el camionero ya nos vio pero si cuando lo empiezo a pasar al acoplado el medio hasta la mitad del acoplado el medio de la mitad del acoplado en adelante hacia el tractor el no me ve porque porque no es el mismo ángulo del espejo por eso el ya no ve así que bueno sería común como un consejo que les doy y bueno cuando vamos adelante del camión él me ve a partir de los diez metros más o menos o los cinco metros en adelante y tampoco es bueno ir tan pegado cuando adelantamos a un camión ir tan pegado porque recuerden ustedes que por la misma fuerza de inercia vamos a entrar un poco en la física acá pero pero bueno no va a ser lo mismo frenar una moto que pesa 100 200 kilos pongamos o un auto que pesa 1000 1500 1300 lo que sea a frenar un camión que pesa 40 50 hasta dependiendo el peso de la mercancía que lleven así que bueno espero que este cuidadito les sirva de bueno donde son los puntos ciegos de un camión así que bueno esto fue Magymotor me faltaba alguna leo este este fz con 190 así está muy hecho y ah 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 Gracias por ver el video.